Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les vengo a traer cuáles fueron mis favoritos durante todo este mes de julio. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, yo voy a empezar, ya tengo aquí toda mi mesita con todos los productos que les voy a mostrar. Obviamente vamos a empezar con lo más importante, yo creo que esto va a salir en la mayoría de los videos, de todas las que hacemos videos, valga redundancia, aquí en YouTube. Y es el factor de protección solar. Yo estoy usando este que es de Body Shop. Este realmente yo hice un estudio más o menos antes de comprarlo. ¿Por qué? Porque yo quería un factor de protección que fuera, que se llevara muy bien con el maquillaje. ¿Por qué? Porque yo tengo otros que me ponen la cara, o sea, si yo soy blanca, me ponen la cara tipo fantasma. O sea, súper blanca y se nota la diferencia y si tú intentas medio hacer algo, se vuelve un desastre. Tengo otros que te dejan esa sensación grasosa, aceitosa en la piel, que tampoco se lleva bien con el maquillaje. Y yo realmente quería usar uno que fuera muy bueno, pero que fuera amigo del maquillaje. Así que luego de todo mi estudio yo me decidí por este. Este es el de Body Shop. Este es el Skin Defense y viene con factor de protección 50. Yo no lo dejo de usar, no lo suelto para nada. Todos los días, luego que me lavo el rostro, prácticamente es lo primero que me pongo. Y la verdad es que me gusta porque la piel lo absorbe bastante bien después de un tiempo, porque no puedo decir, ¡ay, lo absorbe de una vez! No. Yo tengo que ponerme esto, dejar que pasen unos 10 minutos más o menos para que la piel lo absorba bien. Y digamos que él se siente bastante bien. Ya después me pongo mi crema hidratante, mi serum y tal. Y la verdad es que digamos que respetando el tiempo de cada producto, me ha funcionado bastante bien. También luego me puedo maquillar muy normal y, señores, todo perfecto, todo en orden. Aunque haga calor el maquillaje, no es que se me derrite ni se me cae porque tenga este producto debajo. La verdad es que el estudio que hice ha valido la pena porque me ha ido bastante, bastante bien con este producto. Bueno, vamos a continuar lo siguiente. Obviamente vamos a continuar con rostro. Tengo que mostrarles, les voy a mostrar esta mascarilla. Esta es de la marca de Peter Thomas Roth. Esto fue en un set que yo compré, que vienen unas cuantas muestras. Y yo trato de ponerme mascarillas hidratantes todas las semanas. La verdad es que me he empeñado mucho, mucho, mucho durante todo este mes porque ha hecho bastante calor. Y realmente la que siempre me he puesto es esta. Esta es la de 24 kilates. La verdad es que esta mascarilla. Yo me limpo el rostro y ya una vez limpio me pongo esta mascarilla, señores. Y la verdad es que yo no puedo decir, ay, tú sientes de una vez como absorbe. Pero es que la piel la recibe tan, tan bien. Y es verdad que es un poco pegajosa y todo. Pero es que la sensación que yo tengo al usar esta mascarilla es muy agradable. La piel la recibe bastante bien. Yo me la dejo unos 15, 20 minutos y luego retiro con abundante agua. Y es que me encanta como deja la piel. Yo he estado tratando de buscar en Sephora esta, pero obviamente el tarrito que es más grande. Que realmente hay que ahorrar un poco porque realmente barata no es. Todavía no la encuentro aquí en Sephora España, obviamente. Pero bueno, esta mascarilla de todas las mascarillas de Peter Thomas Ross, de Peter. Peter, Dios mío, Peter. Vamos a hablar en inglés. Peter. La de 24 kilates es mi recomendada. Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir obviamente con mascarillas. Y señores, mi favoritísima, mi favoritísima. En este mes ha sido esta, que es la de Kiehl's. Es la ultrafacial overnight. Es una crema hidratante, pero es que la hidratación de esta crema es máxima. Es suprema. Es una cosa que es fabulosa, fabulosa, fabulosa. De hecho, yo esta crema me la pongo. Yo prefiero ponerme esta crema luego de lavarme el rostro directamente, sin ponerme serum, sin ponerme otra cosa. O sea, esta crema yo me lavo el rostro y me pongo la crema una, más o menos una buena cantidad. El cuello, obviamente, el escote. Y es que la hidratación que te aporta es que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Al otro día de la mañana tú todavía tienes un poco de crema. Obviamente depende de la cantidad, porque si te pones mucha, sí, obviamente se nota. Si te pones poca, también se nota un restillo ahí de crema. Pero es que la hidratación es fabulosa. Es una hidratación que realmente te dura. Porque yo me la he puesto y al otro día de la mañana me lavo el rostro y se me ha olvidado ponerme crema. Nada más me he puesto el protector solar. Señores, hidratación es fabulosa. Se siente y me encanta. O sea, es que yo para esta crema nada más tengo flores, flores y flores porque es buenísima. Si usted tiene el rostro seco, esta crema la va a ayudar. Esto es solamente para ponerse en la noche. Me encanta la textura, me encanta que esto rinde. Porque yo tengo, el ponte está prácticamente nuevo. Ahí usted puede ver, ella es bastante, bastante ligera. Mira cómo se viene de una vez para el frente. Esto rinde muchísimo, señores. Así que esta yo les recomiendo totalmente con los ojos cerrados. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia de maquillaje. Les voy a mostrar esto. Porque de verdad, o sea, lo tengo en un envase bastante grande y realmente es bastante pequeña. Es esta sombrita. Esta sombrita es una sombra de Stee Lauder. Realmente el nombre como tal no aparece aquí. Lo único que me sale que es el número 47. Esta sombrita me la regaló mi amiga Vanessa Gómez. Un beso para ti que seguro me estás viendo. Pero esta sombrita me la regaló ella junto con otras sombras. La verdad, de hecho, la llevo puesta en el día de Stee Lauder. Y la verdad es que, es que creo que en todos los videos del mes anterior y en este mes, esta sombra es la que yo tengo puesta. Porque es una sombra que me gusta muchísimo. Como pueden ver, te da un toque de color en el ojo. No es, no tiene como mucha purpurina, sino que es un poco satinado. Y el color que me da en el rostro o en los ojos me encanta. Así que esta ha sido mi sombra favorita porque me la he puesto todos los días que me maquillo. Si grabo, si no grabo, si voy a salir, esa es la sombrita que va. Y otra de las cosas que son mis favoritas, señores, son los iluminadores. Ustedes dirán, Linuska, ¿por qué tres? Porque es que son los que utilizo. O sea, es que cada vez que me voy a maquillar, es estos tres. O sea, es que no puedo ponerme otra cosa si no son estos tres. En primer lugar es este, que es el Shimmer Brick de Makeup Revolution. Me encanta este iluminador. Pero este iluminador yo lo pongo. Primero pongo este de base y luego pongo el Dandello Twinkle de Benefit. Me encanta este iluminador. Me parece bello, hermoso y fabuloso. Es como un coraloso, medio doradoso. Me encanta. De hecho, para el maquillaje de hoy, ingeniero, vamos a ponerte otro iluminador porque ya está bueno. O sea, hay otras opciones aquí. Y el último, señores, es este, que es el Baby Blush, que es de los Extra Dimension de MAC. Este lo llevo en el Alimaloe. Y es otro iluminador, señores, que es bello, hermoso. Miren ahí el tornasolado que tiene. Es bello, hermoso y fabuloso. De hecho, este iluminador, he visto que todas las youtubers lo tienen y están locas con él. Y yo las entiendo porque es que es fabuloso. Bueno, y ya vamos a terminar, señores. Lo último, bueno, lo último, no, lo penúltimo que les voy a mostrar, es esta máscara. Esta es la Falsis Push Up. Esta máscara, señores, me encanta. Es que no es que la lleve, no es que crea que la lleve en algún video. Es que desde que la compré, no me la dejó de poner. Es esta la que está en todos los videos porque me encanta cómo me deja las pestañas. Realmente mis pestañas no son súper, súper largas. Y ustedes dirán, mira, que las pestañas no se te ven. Pero yo me las veo y la verdad es que esto, por el whoopillón que tiene, es un cambio total a las pestañas. Así que esta también es mi favorita del mes. Y lo último, señores, en cuanto a maquillaje que les voy a mostrar son estos dos productos. En primer lugar, este labial que es de Jeffree Star. Este es el Androgyny. Y en segundo lugar, el Drizzy Shaker de Lancome. Y este es el Watermelon. Estos dos productos me encantan. Me encanta la durabilidad. Me encanta cómo me cuidan el labio. Me encanta que no me los resecan. Obviamente esto es prácticamente un hidratante. Pero, señores, estos dos colores han sido mis favoritos durante todo este mes. Y, ahora sí, por último, tengo que decirles que uno de mis favoritos del mes y en el cual ustedes se han fijado muchísimo, me han preguntado muchísimo, es en este anillo. Déjame ver, ahí se ve este anillito que yo tengo aquí. Realmente yo tengo mucho tiempo usándolo. Este es un anillo de ámbar y es de mis amigos de flores de ámbar. Ellos están ubicados aquí en Sevilla. En la cajita de información les voy a estar dejando todas sus redes sociales porque realmente tienen una variedad bella, hermosa y favorita. Todas sus joyas están sobre plata. También ellos me mandaron este corazoncito que, como pueden ver, es de ámbar. Yo se los voy a poner un poco más cerca. Y, señores, tienen unos precios que son de escándalo. Así que en la cajita de información, señores, yo les voy a estar dejando todas sus redes sociales y tengo que decirles, señores, que la entrega es inmediata. Así que no dejen de pasar por todas sus redes porque no se van a arrepentir. Así que, bueno, estos son mis favoritos durante todo este mes de julio. Si te ha gustado alguno, si quieres hacerme algún comentario, alguna pregunta, me lo dejas. Obviamente, como siempre, allá abajo en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.